Bueno, eso es el sueño de todos los ciudadanos, pero usted cree que como conocemos nosotros a los políticos y como se maneja el sistema, ¿puedan ser limpias? ¿Puedan ser claras? Creo que nunca hemos tenido una elección limpia en México, entonces no hay más que prosperar más, especialmente ahorita que estamos viendo una crisis política tan fuerte en nuestras hombres. Claro, creo que es una situación muy fea, está siempre con temor de que te pueda bajar tu familia, que le puedes desmatar a los seres queridos, y simplemente porque gente como usted no está haciendo lo que realmente sabe que va a beneficiar en la casa. Entonces creo que sí es muy frustrante y me gustaría ver que hubiera un cambio de regreso. Selecciones siempre no son honestas, según dicen los políticos son honestos, pero de verdad siempre dicen, prometen algo, pero nunca cumplen eso. No, están haciendo un circo de maroma y teatro con títeres, es todo un show montado, la verdad. O sea, aunque no estoy allá, pero estoy al tanto. Ya se enfada y la gente ya se enfada del mismo sistema que ha gobernado el país, y ya hicieron un cambio con el PAN y no les dio resultado, yo creo que ya se merecen el PAN y no les dio resultado. Eso nunca es honesto, según la gente cree que es honesto, pero la verdad, la realidad no son honestos. ¡Gracias!